Los habitantes del barrio Santana tienen un gran motivo de celebración, debido a que en las últimas horas fue inaugurada la cancha del barrio, embelleciendo por supuesto la cara de esta importante vía de acceso al sector nororiental de la ciudad. El alcalde Alfonso Alhash manifestó su satisfacción por el deber cumplido con la comunidad. El parque Santana es la puerta de entrada al nororiente de nuestra ciudad. Hace muchos años deteriorado, el paso de los años y quisimos hacer una renovación completa con espacios para la familia, para los niños y niñas, para los adultos mayores, que además tuviera toda esa iluminación, que tuviera elementos arquitectónicos novedosos y todo eso lo hemos logrado con el apoyo con la comunidad, con la Junta de Acción Comunal y hoy le estamos entregando un nuevo espacio contra las drogas, un nuevo espacio para la vida, para la paz, para la convivencia y pues muy contentos porque el nororiente de la ciudad lo ha dado todo. Algunos habitantes del barrio Santana señalaron que se encuentran contentos con la renovación de este espacio. Sí, me parece que quedó muy bonito porque teníamos 12 años que no se arreglaba. Entonces hace dos años y le agradezco al señor alcalde por haber hecho esta cosa porque aquí prácticamente la gente lo cogió para tener negocios y todo y eso quedó muy bonito. Sí, le falta que lo cuiden, hacer una campaña de concientización para que los niños lo cuiden. Además, el mandatario de los barranqueños se refirió a los proyectos que se vienen realizando en el sector nororiental, ratificando la importancia de esta zona de Barranca Bermeja. Por eso hoy estamos haciendo centro de salud, el multiparque La Esperanza, cambiamos la red principal de acueducto, hemos cambiado parques como el de Miraflores y una noticia muy importante, en unos pocos días empieza la obra de la primera universidad del nororiente de Barranca Bermeja que trabajamos durante tres años junto a Copetrol, la gobernación de Santander y las UTS. Así que creo que hay esa inversión que transforma vidas acá en el nororiente de la ciudad. La entrega de este espacio deportivo para la comunidad del barrio Santana se convierte en sinónimo de celebración, ya que después de varios años por fin cuentan con un espacio público de esparcimiento y encuentro totalmente renovado.